...de 13 de diciembre de 2022 a día 12 de diciembre de 2028. Lo anterior de conformidad con lo establecido por los partículos 116 y 54 en fracción que es el signo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de la Ascara. ¡Gracias! ...el cargo que se le ha conferido, mirando en todo, por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcara. Si no lo hiciere así, el Estado y la presión se lo demanden. ¡Gracias! ¡Vamos de tomar la acción! Se pide al secretario y parlamentario, acompañe al exterior de esta sala de sesiones, a la presenciada...